Capítulo 4 Palabras de nuestro Señor Jesucristo a su esposa, en las que le dice que no se preocupe ni piense que lo que se le revela a ella procede de un espíritu maligno, y sobre cómo distinguir a un espíritu bueno de uno malo. Yo soy tu creador y redentor. ¿Por qué has temido a mis palabras? ¿Por qué te has preguntado si proceden de un espíritu bueno o de uno malo? Dime, ¿has encontrado algo en mis palabras que no te haya dictado tu propia conciencia? ¿Te he ordenado algo contrario a la razón? A esto la esposa respondió, no, al contrario, tus palabras son verdaderas y yo estaba en un error. El espíritu, su esposo, agregó, yo te ordené tres cosas. En ellas podrías reconocer al buen espíritu. Te ordené que honraras a tu Dios, que te creó y te ha dado todo lo que tienes. Te ordené que te mantuvieras en la verdad y en la fe y en la verdadera fe. Es decir, que creyeras que nada se ha creado y ni se puede crear sin Dios. También te ordené que mantuvieras una razonable continencia en todas las cosas, dado que el mundo se ha hecho para el uso del hombre, a fin de que las personas lo aprovechen para sus necesidades. De la misma forma, también puedes reconocer al espíritu inmundo por las tres cosas contrarias a estas. Te tienta a que te alaves a ti misma y a que te enorgullezcas de lo que se te ha dado. Te tienta a que traiciones tu propia fe y también te tienta a la impureza en todo el cuerpo y en todas las cosas y hace que arda tu corazón por ello. A veces también engaña a las personas bajo la forma de bien. Y por esto, te he mandado que siempre examines tu conciencia y que se la expongas a prudentes consejeros espirituales. Por ello no dudes de que el buen espíritu de Dios esté contigo cuando no deses otra cosa que a Dios y de él te inflames toda. Sólo yo puedo crear ese fervor. Y así al demonio le es imposible acercarse a ti. Tampoco les es posible acercarse a las malas personas, a menos que yo lo permita. Bien por los pecados humanos o por alguno de mis ocultos designios, porque él es mi criatura, como todas las demás. Y fue creado bueno por mí, aunque se pervirtió por su propia maldad. Por tanto, yo soy Señor sobre él. Por esta razón, me acusan falsamente quienes dicen que las personas que me rinden gran devoción están locas o poseídas. Me hacen aparecer como un hombre que expone a su casta y fiable mujer a un adúltero. Eso es lo que yo sería si dejara que alguien que me amara, plena y rectamente, fuera poseído por un demonio. Pero, puesto que yo soy fiel, ningún demonio nunca podrá controlar el alma de ninguno de mis devotos sirvientes. Pese a que mis amigos a veces parezcan estar casi fuera de su razón, no es porque sufran debido al demonio, ni porque me sirvan con una ferviente devoción. Más bien se debe a algún defecto del cerebro, o a alguna otra causa oculta que sirve para humillarlos. A veces, también puede ocurrir que el demonio reciba de mí un poder sobre los cuerpos de las buenas personas, para un mayor beneficio de éstas, o que obscurezca sus conciencias. Sin embargo, nunca puede conseguir el control de las almas de aquellos que tienen fe, y que se deleitan en mí.